Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una rareza, Carmila, Nuestra Señora de los Vampiros. Y es una rareza, primero, por la obra en sí, porque es una obra española, pero guionizada por Roy Thomas. Y segundo, por la editorial que la publicó, esta Dude Comics, que fue, como digo, una rareza en el panorama editorial español y que trajo y produjo obras impresionantes para el pequeño tamaño que tenía. Dude Comics, o Dude Comics, joder, siempre lo digo mal, en filología hay un término que se llama fossilization, que es cuando no importa lo bueno que hayas llegado a ser en una lengua extranjera, no importa lo bien que la domines, una palabra, una expresión que tú hayas aprendido de niño, mal dicha, que sé, yo siempre digo imagen cómics en vez de image, y esta Dude Comics en vez de dude, pues eso, no importa lo bueno que llegues a ser un idioma, si tú has aprendido algo mal de niño, de primera siempre te va a salir mal. Tienes que hacer el esfuerzo mental de pensarlo antes de decirlo para que te salga correctamente. Y bueno, pues yo lo voy a decir así, ya está, me quito el problema. Dude Comics fue una editorial que nació con el boom de las editoriales españolas en los 90. Ya he dicho otras veces que los 90 en España fue una época de creatividad total y que surgieron autores, obras y editoriales por todos lados. Una de estas fue Dude Comics, que surgió en el 98 y duró hasta bien entrados los 2000, 2007, 2008. Sus responsables eran Andrea Parisi y Jorge Iván Arguij, que luego han seguido trabajando dentro del cómic español, sobre todo el segundo, se integró en Dolmen Editorial. ¿Y qué diferenciaba esta editorial de las muchas otras que surgieron en la época? Porque por esta época surgió Camaleón, surgió la línea Labrinto de Planeta, la propia Dolmen, pues que esta editorial no solo se conforma con publicar autores nacionales, noveles, debutantes, tenían ahí una idea de competir con las grandes editoriales españolas y eran muy ambiciosos. Y trabajaron con material extranjero, me refiero. Gente y obras como El Bond, de Jeff Smith, Los Strangers in Paradise, de Terry Moore, las obras de Alan Moore como Squids, como Deer and Quinch, también la trajeron ellos. El Zenith, de Morrison, también lo trajeron. Y dentro de los autores nacionales, pues aquí vieron la luz obras como Los Reyes Elfos, de Víctor Santos, Las Crónicas de Mecene, que están muy olvidadas, pero que marcó una generación de roleros en España. Los cómics de Cabezones, de Enrique Vargas, eso de Cambotero, Los Cabezones de la Galaxia, esas cosas, pues también sucedieron aquí. Y muchísimos autores como Paco Díaz, como Vicente Cifuente, Jorge Santamaría, debutaron o colaboraron con esta editorial. Esos autores que hoy día todos los conocéis por sus trabajos en el cómic americano. Y entonces llegamos a Roy Thomas. Roy Thomas que llegó al principio a la editorial y que hizo lo que mejor sabe. Un cómic de superhéroes. Roy Thomas al guión y con dibujos de Daniel Acuña, el que luego llegó a ser muy importante en Marvel con su Capitán América y tal, crearon Anthem, un grupo de superhéroes americanos que por problemas económicos al final solo llegó a salir un número en España, pero que el resto con el tiempo y dibujados y entintados por el Acuña, Jorge Santamaría, Vicente Cifuente, Benito Gallego, pues al final salió publicado en un solo tomo en USA. Esa colección no llegó a salir completa, pero no fue el único el único trabajo de Thomas para la editorial. El siguiente y el más satisfactorio fue este, Carmila Nuestra Señora de los Vampiros. ¿Y esto qué es? Pues es una de las primeras historias en la literatura sobre vampiros. No la primera, porque eso correspondería al vampiro de Polidori. El vampiro de Polidori es quizás el primer ejemplo discutido, pero sí, del vampiro literario en el 1820 o por ahí. Y fue creado, es curioso, Polidori era el médico, el secretario de Lord Byron, el poeta romántico, y estaban un día en una especie de cabaña de montaña en los Alpes suizos, con una tormenta de nieve que los tenía aislados. Y claro, en aquella época no había internet, ni tele, ni nada. Así que decidieron cada uno de ellos crear una historia de fantasmas. Y ahí, en esa noche, nació ese vampiro de Polidori que no tiene mucha calidad literaria. Y Frankenstein de Mary Shelley, que eso ya es otra cosa. Pero bueno, como ya digo, esa fue la primera obra de vampiros. Y la segunda, que en cierta forma la que marcó el canon para el vampiro gótico, es esta Carmila, Nuestra Señora de los Vampiros, que fue una obra de Sheridan Lefoe y que marca una serie de características del género que luego seguiría y explotaría y haría canónicas Stoker con su Drácula. Esta Carmila está basada en la leyenda, bueno, la leyenda no, la realidad, la historia de Elizabeth Bathory, la condesa de sangre, una adolescente, una aristócrata austríaca que en sus posesiones en la actual Eslovaquia más asesinó y se bañó en la sangre de cientos de doncellas vírgenes para mantener su juventud hasta que ya era demasiado, ya el emperador, el marido de Sisi, emperatriz, no pudo ignorarlo más, mirarse hacia otro lado y tuvo que meterla, no en la cárcel porque no era noble, pero estuvo el resto de su vida enclaustrada en un castillo. Como anécdota, yo tuve una novia que eslovaca y que vivía en la falda de la colina donde está ese castillo que hoy está en ruinas. Yo la he visitado en invierno con la nieve y tal, joder, da un mal rollo, qué miedo. Pero bueno, ya, joder, seis minutos y sigo hablando sin enseñar el cómic. Migue, Mickey Hawk, el youtuber, me dice que hablo demasiado y que me enrollo demasiado y al final va a tener verdad, va a tener razón. Bueno, este Carmila nos cuenta, es una adaptación de Roy Thomas de la obra de Le Fon, pero adaptándola y dándole un trasfondo porque se pensaba hacer una serie regular luego de este personaje. Los autores son Isaac del Rivero, que no creo que muchos conozcáis, y Rafa Fonteriz, Rafa Fonteriz, que sí, seguro que conocéis más, hizo luego el spin-off de Iberia Inc., creo que fue, o fue nocturno. Bueno, el caso es que hoy día está interpretando a Pacheco, el próximo mes va a salir una serie de la Capitana Marvel, una historia de sus orígenes y tiene tintas de Rafa Fonteriz que realza mucho el trabajo de Pacheco. Y aquí, este Roy Thomas divide la historia en dos partes. una parte, ya veis, actual, de Rafa Fonteriz y luego otra parte de Isaac del Rivero que es la auténtica razón por la que he considerado que merece la pena hacer este vídeo. Porque si bien aquí Fonteriz hace un muy buen trabajo, fijaos el trabajo de Isaac del Rivero con reproducción directa a lápiz. Un dibujo alucinante. Fijaos el detallismo. La historia pues es bastante simple. Es un noble viudo que viaja con su hija a sus posesiones. En las montañas sí que encuentra a una chica, una joven cuyo carruaje ha sufrido un accidente y en cierta manera la adoptan o la permiten vivir en la casa como compañía de su hija. Poco a poco siguiendo los cánones del género pues la chica empieza a enfermar empieza a sentir la presencia de algo y al final se revela que esta Carmila esta amiga que ella es más de lo que parece ser y se acaba revelando como vampira. El interés del libro es que introdució unos elementos de erotismo lésbico que no era fijaos fijaos el dibujo que eso no era nada frecuente en la época cuando se publicó esto sería a finales del 1870 o por ahí y la verdad es que no era algo que el público estuviera acostumbrado en ese aspecto es un hito de la literatura lésbica aunque no hay nada explícito por supuesto estamos en los años en lo que estamos y el cómic pues sigue fielmente las pautas del libro Roy Thomas es un gran adaptador muy respetuoso y por encima de todo destaca el dibujo Isaac del Rivero es Junior es el hijo de Isaac del Rivero un dibujante español clásico que acaba de morir y que ya veis el nivel que tiene no se ha prodigado mucho a nivel internacional que yo recuerdo eso lo hizo un número de Punisher luego ha dado clases e ilustraciones y tal pero fijaos es que esto es alucinante y la historia que está contada por lápices de Rivero es esta y luego la parte en la que actual en la que se supone que es la historia de esa Carmila en nuestro nuestro mundo en el siglo XX cuando se publicó esto el XXI y se pretendía continuar pero por problemas económicos la editorial no pudo seguir y se quedó en esto y es que en la editorial le pasó de todo le fueron engañados por Rob Liefeld que le vendió los derechos de Supreme pero nunca le envió las páginas y de ahí viene la broma recurrente en el cómic español el mes que viene Supreme que es lo que nos decían a nosotros en las revistas de esta de los correos de Dude Comics el mes que viene Supreme que es lo que le decía a ellos Rob y al final se los había vendido a otra editorial en fin desastre Rob el gran Rob un cómic que argumentalmente es muy sencillo nada espectacular pero que destaca sobremanera por el dibujo con la curiosidad de tener a Roy Thomas trabajando para una editorial española y que hoy día está más que descatalogado pero que se puede encontrar fácilmente de segunda mano a dos, tres, cinco euros y como curiosidad y sobre todo por el dibujazo que tiene para mí merece la pena nada más siento por el rollo que os he dado hoy un saludo y hasta la próxima